Cada año nos ofrece muchas cosas la conferencia de Electronic Arts, toda la parte deportiva de EA Sports con la saga FIFA, pero también queremos ver novedades como los juegos de Bioware, como son Dragon Age, como son Mass Effect y también ver qué pasa por ejemplo con Star Wars Battlefront. Puede haber muchas sorpresas en esta conferencia, así que nada, vamos para adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Pero es que con el resto de cosas han estado un poco flojos. Eso sí, por favor, queremos el Madden en España. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!